Definitivamente sé, tengo muchos aprendizajes y cosas que más bien pensé que no podía ser así, definitivamente Mariano, yo creo que Mariano iba a cambiar en buen sentido todo mi mundo, porque yo creo que si él no hubiera estado presente este año y con todas las cosas que han pasado, definitivamente creo que no lo hubiera logrado sin poder verlo a eso. Todas las noches voy a decir, pues voy a hacer lo peor aquí. Espero que sea, aparte de que hace nuevas enseñanzas, que el otro sea muchísimo mejor, que crecer más como persona, como mamá y compartir con todos, que compartir este año, que definitivamente todos me han dado una enseñanza, buena o mala, pero me han dado una enseñanza que espero en el 2020 poder compartirlo igualmente. Gracias. 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 Gracias.